Te saludo con gran cariño en este sábado, sábado mariano, sábado para rezar el rosario para consagrarse a la Virgen y que también sea un sábado de reflexión a partir de este evangelio tan lindo que es Marcos 4, 35, 41 van los discípulos en la barca, Jesús está como dormido, la barca empieza a moverse muy fuerte por el ventarrón y la tormenta ellos se desesperan, despiertan a Jesús, no te importa que nos hundamos, Jesús calma todo y ellos se quedan como callados y Él les dice que poca fe tenéis, ellos se dieron cuenta con quien estaban también nos pasa lo mismo en la vida, algunas veces pensamos que nos hundimos por los problemas y las dificultades y pensamos que Dios se durmió y que nos olvidó y Dios está siempre ahí pendiente de nosotros nos falta fe, siempre nos faltará fe porque el Señor no nos deja hundir Señor danos fe, que siempre confiemos en Ti, en todo instante de nuestra vida todas estas oraciones y súplicas que piden nuestros amigos cristovidentes y amigos de las redes sociales que escriben en los chats, te las entregamos protégelos y bendícelos y ayúdalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén